Según María Dufay Zapata, funcionaria de la Secretaría de Gobierno, en Tuluá se han hecho varias demoliciones y la recuperación de espacio público en los diferentes puntos de la Villa de Céspedes. Ha dado continuidad a la restitución del espacio público, entre los cuales en lo que va corrido del año hemos recuperado un promedio de 2.000 metros más o menos cuadrados en espacio público en los diferentes sectores de la ciudad. Como son la demolición de unas gradas en el internacional, demolición de gradas en el barrio El Bosque, de una persona que construyó y construyó las gradas externas. La Administración Municipal está capacitando a seis funcionarios para garantizar la recuperación de otros espacios públicos en la ciudad. Quien va a estar pendiente y garantizando que el procedimiento vaya bien son seis jóvenes a los cuales les estamos dando la respetiva inducción. Tanto del inicio del proceso hasta la terminación, ellos están conociendo lo que son los procesos que lleva la Secretaría en estos momentos. Se les está dando la inducción tanto policial como el operativo, como tienen que abordar al vendedor, como tienen que abordar a la persona que ha incurrido en esta situación. La funcionaria hace un llamado a la comunidad para que enuncie a las personas que estén ofreciendo el espacio público, ya que estos lugares son vigilados por el Departamento Administrativo de Planeación. Por favor, ese es un llamado que hago a todos los ciudadanos, no se dejen enredar, ninguna persona está autorizada para que alquile, para que reciba dinero a costa del espacio público.